de la confianza. Estaba yo pensando, vamos a hablar de la confianza. Yo estoy en plena crisis de confianza en algunos sectores, ¿verdad? En el gobierno, en la crisis sanitaria, en la gestión, en fin, en fin. Madre mía, no sé por qué me he puesto a pensar eso. Bueno, sí, porque he recibido alguna noticia de esas escandalosas, ¿verdad? Que nos están bombardeando, pero no es de esa confianza de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de otra confianza. La verdad es que, claro, podríamos hablar de muchísimas confianzas. Bueno, primero, antes de hablar de la confianza, tengo que avisar. Estamos retransmitiendo en directo en Instagram, en YouTube. Entonces, yo he puesto la vista del hablante para que no salga nadie. Pero si en algún momento, por lo que sea, alguien saliera, recortamos el vídeo. No os preocupéis que no pasa nada. Espero que no, espero que no haya incidentes. Yo creo que ya está bien, ¿no? Porque la inseguridad que genera la tecnología. O sea, creo que no ha habido ni un directo en el que no haya habido algún accidente, ¿no? O grande o pequeño. Y si no falla la tecnología, entonces fallan las cosas en casa o falla la wifi, que también me ha pasado un montón de veces. He dicho que nadie encienda nada, por favor, mientras hablamos, porque si no, la verdad que es una causa de estrés importante. Bueno, entonces, ¿de qué confianza vamos a hablar? Pues mira, podríamos hablar de muchas confianzas, ¿no? Pero hay, para mí, dos confianzas que son las más importantes. Una es la confianza en la vida, pero esa es muy complicada para hablar, ¿eh? Y otra es, claro, la confianza en nosotros mismos. Entonces, ¿de qué confianza vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de la confianza en nosotros. Vamos a hablar de cómo se desarrolla la confianza. Muchas veces os comento, ¿verdad? Que a mí me gustan mucho las terapias de tercera generación. Las terapias de tercera generación hablan mucho de la confianza y hablan mucho de muchas cosas muy positivas, ¿no? Están muy orientadas también a la acción. En ese sentido, yo creo que tiene mucho que ver con el coaching, ¿verdad? Que ya sabéis que a mí también me va mucho el coaching. Y, bueno, ¿por qué nos surge hablar de la confianza? Pues porque en el gimnasio emocional online hemos hecho una mentoría grupal sobre los tres grandes antídotos contra el miedo, el sufrimiento, el estrés, la ansiedad, contra todo lo malo de la vida. Y los tres grandes antídotos son... Se lo tienen que saber, por favor, por favor. A ver, voy a mirar el chat, espero... Es que me pierdo. Tengo tantas cosas abiertas que os juro que me pierdo. Esto es lo más difícil que yo he visto en mi vida. A ver, estoy mirando el chat y nadie me contesta. ¿Cómo es posible? Os lo tenéis que saber. Los tres grandes antídotos, lo hemos hablado en directo, lo hemos hablado por todas partes, son la aceptación, la confianza y la compasión. Entonces estamos haciendo un repasito en esa mentoría grupal y, bueno, pues ahora entramos en la confianza y hemos decidido abrir esta conferencia para todos porque yo creo que es muy importante ahora mismo desarrollar la confianza. En una horita que hablemos vas a poder desarrollar la confianza. No. Te podría decir que sí, ¿verdad? Pero te mentiría. No se desarrolla la confianza en un pispás. De hecho, yo creo que es una cuestión de meses, años. Es una cuestión de poco a poco, de poco a poco, de poco a poco, de ir sumando gestos. Tiene mucho que ver con la aceptación, que ya lo hemos trabajado, y tiene también que ver con la compasión, sobre todo con la compasión hacia nosotros mismos. Pues bueno, no me adelanto más. Vamos al... Directamente he preparado una presentación, eso sí, la más sosa y aburrida, porque mirad, me he centrado en un libro. Me he centrado R-U-S-S, R-U-S-S, J-A-R-U-S. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, pues me baso un poquito en este libro. Este es un autor también de las terapias de tercera generación y a mí, la verdad que me gustó el libro, pero claro, no lees un libro y ya tienes confianza, evidentemente. Pero yo creo que sí que es interesante reflexionar un poquito, ¿no? Reflexionar un poquito porque es importante la confianza, cómo nos limita cuando no la tenemos, por qué la perdemos, ¿no? Y por dónde empezar, bueno, vamos a hablar... Este autor dice que hay un juego de la confianza y que nos tenemos que saber las reglas. Entonces, bueno, pues vamos a ver las diez reglas de la confianza que dice este autor y luego, por supuesto, estamos aquí para contestar cualquier pregunta, cualquier duda que surja sobre la confianza, la aceptación, sobre todo lo que estamos trabajando, ¿sí? Bueno, pues vamos a empezar con una referencia al libro, ¿no? Dice el autor, este autor, a ver si soy capaz, ahí está. Dice que la mayor parte de la gente tiene que enfrentarse a cuestiones, cuando nos tenemos que enfrentar a cuestiones de confianza, pues vivimos la vida como si hubiéramos el pie atrapado en un cepo para limaña, ¿no? O sea, hemos caído en una trampa, se nos ha enganchado el pie, se nos engancha el pie así. Entonces, dice que la mayoría piensa que el problema está en ellos, ¿no? O sea, que tienen un problema de inseguridad, de no atreverse a hacer las cosas, pero no se dan cuenta de la trampa en la que han caído, ¿no? Y que van así cojeando por el caminito, enredados en la trampa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, como todo, que la falta de confianza también es una trampa mental, ¿no? Yo soy la pesada de las trampas mentales, la pesada del estrés. Bueno, que ya nos conocemos, nadie se asusta, ¿verdad? Bueno, pues a esto se refiere el autor y, por supuesto, yo estoy 100% de acuerdo con él, ¿no? Esta falta de confianza es una trampa en la que nos metemos y es verdad que cada vez nos metemos más en la trampa de la falta de confianza y, de hecho, incluso personas que toda la vida han estado bastante confiadas, pues en los últimos tiempos están teniendo también problemas de confianza y esto tiene que ver con el momento que vivimos, ¿no? Independientemente de nuestro momento vital, que no sé qué tal serán los vuestros, pero el mío deja mucho que desear, pues estamos viviendo, ¿verdad? Cosas muy desafiantes en nuestra vida y todas esas cosas desafiantes, si no las gestionamos bien, todas esas emociones que nos provocan, pues al final nos acaban generando estrés y nos acaban metiendo en estrés, en ansiedad, en malestares y en pensamientos repetitivos que ya lo hablábamos, ¿os acordáis? Hace un par de meses y ¿qué hacemos? Pues perdemos la confianza, ¿no? Bueno, vamos a empezar con unas preguntas para la reflexión, ¿eh? Esta me encanta, la primera pregunta es, si tuvieras más confianza, ¿en qué sería diferente tu vida? Esta pregunta se la he hecho yo a los que estamos en GEO haciendo la membresía grupal, pero no me han respondido muchos, ¿eh? Lo digo por si os animáis a contestarla. Bueno, aunque no me lo escribáis ni nada, ¿vale? Lo importante es que lo pensemos, ¿en qué sería distinto nuestra vida si tuviéramos más confianza? O sea, ¿qué cosas haríamos que a lo mejor ahora no nos atrevemos a hacer? La mayor parte de la gente contesta eso, ¿no? Hubiera hecho más cosas, ¿vale? Más cosas, pero hay que concretar qué harías. Porque ¿a qué has renunciado por tener esa falta de confianza? ¿A qué has renunciado en los últimos tiempos? Y si la tienes falta de confianza desde hace más, ¿a qué has ido renunciando a lo largo de tu vida? No es para reodearnos, por supuesto, en lo que hemos dejado de hacer. Es para ser un poquito conscientes de cómo nos afecta, ¿no? De por qué es tan importante la confianza. Porque al final la confianza, fijaros, está directamente relacionada con nuestro nivel de acción efectiva en el mundo. Entonces, esta reflexión nos lleva un poco ahí, ¿no? O sea, ¿a qué hemos renunciado? ¿Qué ha pasado por tener falta de confianza? ¿Qué nos hemos perdido? ¿Qué nos hemos perdido? Espero que os hayáis perdido poca cosa. O también podría ser, ¿qué me estoy perdiendo? A lo mejor ahora os estáis perdiendo algo, ¿no? No lo sé, no lo sé. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos falta de confianza, eso nos condiciona a la vida. Es como que evitamos someternos a cosas que nos generan molestias, tanto emocionales como intelectuales, ¿no? Pues estos pensamientos repetitivos, negativos, pues son muy molestos. O la emoción de inseguridad, ¿verdad? Es un sentimiento horrible. Yo cada vez que me siento insegura, pues es que lo paso mal. Aparte de que algunos hemos desarrollado también algunos malestares psicosomáticos, ¿verdad? Y cada vez que tenemos ansiedad, pues el cuerpo dice, mira a ver, mira a ver. Entonces, ¿por qué es importante ver esto? Porque así vemos cuál es la importancia de la confianza en nuestra vida. ¿Por qué es importante tener confianza? Porque al final estamos directamente enganchando nuestra acción en el mundo con nuestro nivel de confianza. ¿Que están enganchadas? Bueno, sí, pero no exactamente como nosotros pensamos que están enganchadas, ¿eh? Esto lo vamos a ver ahora mismo. Entonces, ¿por qué perdemos la confianza? Porque, bueno, eso, podemos no haber tenido confianza nunca o podemos haberla perdido por el camino. Y concretamente en los últimos dos años, han sido muy desafiantes, ¿verdad? Yo creo que mucha gente ha perdido mucha confianza. Pero lo cierto es que la crisis de confianza es algo muy extendido desde antes de vivir todas estas cosas a nivel mundial, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabéis, porque estamos en una sociedad donde impera el rendimiento y donde estamos todos sobreexigidos, ¿no? Y donde miramos al vecino y pensamos que al vecino le va a fenomenal. Nos ha pasado. Yo la verdad que, claro, a veces no puedes evitarlo. Aunque sepas que no es así, a mí por lo menos me pasa, ¿no? O sea, ves a la gente y dices, fíjate, fíjate, esto parece que sí que le da la vida para hacer todo lo que quiere. Fíjate que Furaida que bien se organiza, fíjate. Y siempre creemos que los demás lo están haciendo bien y nosotros somos los únicos idiotas que no llegamos, que no sabemos hacerlo, ¿verdad? Y estamos todos ahí. Yo creo que estamos todos ahí. Estamos todos ahí en lo mismo. Estamos todos con esa sensación de que no llegamos, de que no se abruma la vida, de que es imposible cumplir todos nuestros objetivos. O sea, realmente, pues sí, cuando miramos a los demás creemos que ellos lo están haciendo bien, lo están consiguiendo, aquello que nosotros no conseguimos, pero no. No. Tú sabes la expresión esa de en todas partes cuecen habas. Todos cocemos habas. Unos cocemos muchas habas y otros menos habas. Pero todos cocemos habas. Todos nos sentimos, todos nos sentimos en algún momento mal de confianza, con bajo nivel de confianza. Y aunque aparentemente hay otras personas parezcan muy seguras, puede ser perfectamente una pose, puede ser que por dentro no se sientan tan seguras, que de hecho la mayor parte de las veces es así. Y a veces ves la vida de la gente y dices, ay, cómo me gustaría ser como esta persona o como esta otra, pero no tenemos ni idea, ¿verdad? De pronto cuando las personas cuentan su verdad, pues nos quedamos impresionados, porque pensábamos que vivían de otra forma, ¿no? A lo mejor por lo que tienen o a lo mejor por lo que han conseguido o no sé, pero es así, es así. Bueno, total que no tenemos que compararnos, ¿no? La conclusión es esa. Nada de compararnos, nada de compararnos. Vamos a hablar de por qué perdemos la confianza. ¿Por qué perdemos la confianza? Tiene todo que ver con nuestro estilo de vida, ¿sí? Con ese estilo tan insano que tenemos. Porque al final, como estamos viendo muchos modelos, vemos al vecino, vemos en las películas, pues leemos libros, entonces nos ponemos unos modelos tan, 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 tan elevados, ¿verdad? Tenemos unas expectativas tan elevadas sobre nosotros, sobre la vida, sobre los hijos, sobre la pareja, sobre los amigos, o sea, todos son expectativas. Entonces, cuando nosotros tenemos una expectativa muy alta, esa expectativa no se cumple y nuestra confianza se va a la mente. Esto se entiende dividamente, ¿verdad? Por una parte, son esas expectativas que tenemos demasiado elevadas y esto sí es una, o sea, es interesante verlo en uno mismo, pero que sepamos que le está pasando a todo el mundo, ¿eh? O sea, no es que seamos tremendamente especiales en eso. Es la tendencia de esta sociedad en este momento sociocultural, económico y sanitario que vivimos, ¿no? Pero también lo era antes de la pandemia, ¿eh? Lo ha visto. Es verdad que ahora a lo mejor nuestra confianza está ya por el subsuelo, pero lo cierto es que ya teníamos crisis de confianza antes porque esto de las expectativas demasiado elevadas es anterior a la pandemia, ¿eh? Igual que es anterior a la pandemia el juzgarnos con excesiva severidad. Nos juzgamos con muchísima dureza. Por eso la tercera clave es la compasión. Tenemos que desarrollar la compasión y sobre todo para con nosotros mismos, porque como no seamos compasivos y amables con nosotros mismos, estamos dando voz todo el rato a esa parte crítica, puñetera, que nos hace sentir la última mierda del planeta, que es ese juez, ¿no? Entonces, cuando nos juzgamos con excesiva seguridad, nos estamos machacando, machacando y machacando, pues ¿dónde está nuestra confianza? Pues se va cayendo. Todo lo que queda se va yendo por el desagüe. La perdemos. Otra de las cosas que nos hace perder la confianza es la excesiva preocupación por el miedo. Aquí el miedo, bueno, pues el miedo es una emoción absolutamente disparada desde hace más de 50 años en todas las sociedades civilizadas, ¿no? Y es así. Quiero decir que no nos han enseñado cómo lidiar con el miedo, pero todos vivimos miedo y además, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La sociedad fomenta que tengamos miedo porque somos más manipulables y consumimos más. Con lo cual, pues, vivimos inmersos en el miedo. Ponemos el telediario y nos meten miedo hasta la médula, ¿no? Vemos un libro, vemos publicidad, cualquier cosa, un periódico, todo, todo, todo nos mete en el miedo y al preocuparnos por el miedo, ¿dónde va la confianza? La confianza y el miedo son inversamente proporcionales. Cuanta más confianza, menos miedo. Cuanto más miedo, menos confianza. Si nosotros estamos viviendo en el miedo, si nosotros hemos estado estos últimos años viviendo en el miedo, ¿dónde ha quedado la confianza? Cuanto más sube el miedo, más baja la confianza, ¿no? Bueno, yo creo que esta relación seguro que no nos cuesta nada hacerla. A veces nos da miedo la falta de experiencia, ¿no? O sea, perdemos la confianza en nosotros mismos porque no tenemos experiencia en hacer algo. Entonces, a lo mejor, no somos conscientes, que esa es una cosa muy importante, no somos conscientes de la cantidad de cosas para la que sí que tenemos confianza, ¿no? Mucha gente dice, no, 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 yo no tengo confianza para nada, yo no confío en mí para nada. Y yo me partía la risa porque el autor este decía, ¿ah, sí? ¿No confías en ti para usar el cuchillo y el alrededor o para bajar las escaleras o para...? Es que hay un montón de cosas que hacemos, ¿no? Pues los que nos atrevemos a conducir, pues para conducir o para tener una conversación seria con nuestros hijos o con nuestra pareja o con nuestros amigos. Sí que tenemos confianza para muchas cosas. No podemos decir que tenemos falta de confianza generalizada. Lo que pasa es que a veces de pronto nos enfrentamos a algo y sí sentimos esa falta de confianza y entonces generalizamos, ¿no? Y, ah, es que yo soy inseguro. No, no. Tú eres inseguro en una cosita y no eres inseguro en otras, ¿no? A veces somos inseguros en más de una cosita. Sí, eso también puede ocurrir, sí. Pero no en todo. Nunca en todo. Nunca tenemos falta de confianza, ni inseguridad, ni un miedo absoluto paralizante en todo. Nunca. ¿Vale? Esto es muy importante porque a veces nos tenemos que apalancar en las cosas que sí que nos funcionan bien. Entonces, la falta de experiencia es normal que nos quite confianza y también la falta de habilidades. Pero fíjate, la falta de habilidades y la falta de experiencia, esto tiene un arreglo, ¿no? Practicar. ¿Verdad? ¿Qué pasa si practico? Mira, hay una cosa que siente mucha gente, ¿no? Que es el miedo escénico. El miedo escénico, bueno, está muy bien hacer cursos, formarse, preparar muy bien lo que vas a decir, todas esas cosas. Tener agua a mano es buenísimo. Yo la tengo más por la tos que por el miedo escénico, pero es muy aconsejable para el miedo escénico. Entonces, nosotros tenemos una situación de que tenemos que hacer una presentación, no tenemos que hablar en público o lo que sea. Si lo hemos hecho pocas veces y tenemos falta de experiencia, es normal que no tengamos mucha confianza, ¿verdad? Puede que tengamos además pocas habilidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues entrenarnos. Si yo me preparo a hacer una presentación, si yo pongo, está diciendo ahora las tres P's para triunfar. Práctica, práctica, práctica. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa? Que ponerme a practicar, pues es algo que me genera incomodidad, ¿verdad? Y entonces, pues prefiero evitarlo. O sea, a veces ni siquiera practicamos una cosa que nos agobia hasta el día anterior. Es como cuando tenemos que estudiar un examen que no nos apetece y lo dejamos para el último momento. Pues así, somos iguales con todo, ¿no? Evitamos enfrentarnos a la situación que nos genera ansiedad y de esa manera que estamos haciendo, aumentar el problema y reducir más nuestra confianza. Si nosotros nos ponemos a practicar, a practicar, a practicar y a desarrollar las habilidades que necesitamos para conseguir lo que queremos, estamos metiéndonos en la acción, pues llega un momento en que la confianza va subiendo. Porque, oye, cuando ya lo he hecho más veces, ¿verdad? Hay una cosa muy importante que yo digo siempre mucho a la gente que le cuesta, por ejemplo, hablar en público. Pero lo podemos extrapolar a cualquier otra cosa. Pues, por ejemplo, a decir no o a poner límites a nuestros hijos o a lo que sea, a lo que sea. Cuando empiezas a practicarlo, tienes que buscarte la manera de poder practicarlo a menudo. Porque si tú lo practicas hoy y no lo vuelves a practicar hasta dentro de un mes o dos, no haces la habilidad, no generas la habilidad. Es como si te pones a montar en bicicleta, ¿no? Entonces dices, venga, hoy voy a bajar 15 minutos a la bici. Todos son nervios, se mueven, tal. Y hasta dentro de un mes no vuelves a tocar la bici. Y hasta dentro de otro mes no vuelves a tocar la bici. ¿Cuánto crees que vas a tardar en desarrollar la habilidad de montar en bici? Pues a ese ritmo podemos estar tres años, ¿no? Sin embargo, si lo hago de continuo, pues lo hago hoy, lo hago mañana, lo hago pasado, lo hago al otro. O sea, acción masiva en desarrollar esa habilidad. ¿Qué consigo? Consigo a lo mejor montar en bici en dos días o tres. No en tres años. Esto se nota la diferencia, ¿no? Dirás, bueno, es que lo que yo quiero desarrollar no es cómo montar en bici. Bueno, pero si es una habilidad, ponte, ponte en situación de poder practicar a menudo. No una vez ahora y dentro de seis meses lo vuelva a practicar. No, a menudo. Porque cuanto más de seguido practiquemos, más fácilmente desarrollamos la habilidad. Así que estas son un poquito las causas que nos hacen perder la confianza. Sí, tenemos que ver un poquito por dónde estamos, sobre todo para ver qué planes de acción llevamos a cabo. Si nos pasamos en expectativas demasiado elevadas, si es que nos juzgamos con demasiada severidad, que me juego el cuello, que si nos falta confianza, esa la tenemos fijo. Si le damos demasiada importancia al miedo, no sabemos gestionarlo bien. O si tenemos falta de experiencia o de habilidades. que pueden ser todas a la vez. Podemos tener todo a la vez. Sí, sí, sí. Y hay momentos, hay cosas concretas, ¿verdad? Que es muy probable que tengamos todas esas a la vez. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a solucionarlo, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Este actor propone, pues como dice que nosotros nos han enseñado a jugar a la confianza, ¿no? Nos dice cuáles son las reglas del juego. Ahí va. Ahí va. Ay, no sé si se ha ido. Espero que no. Sí, seguimos aquí. Bueno, vamos a ver las reglas del juego, según este autor. Entonces, la primera regla del juego, fijaros, es los actos de confianza vienen primero y los sentimientos de confianza vienen después. Esto es algo que la mayor parte de la gente le rechina, ¿no? O sea, es como que va en contra de lo que parece que sería, no sé si llamarlo el sentido común. Sentido común, sí, 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 se le puede llamar sentido común. ¿Por qué va en contra del sentido común? Pues porque normalmente la gente en general decimos o pensamos, no voy a poder alcanzar las metas, rendir al máximo, obtener lo que quiero, hasta que no tenga la confianza suficiente. O sea, normalmente decimos, cuando yo tenga la confianza suficiente, entonces conseguiré esto, haré aquello, me lanzaré a tal cosa. O sea, condicionamos quién queremos ser, cómo queremos rendir, las cosas que queremos hacer, la persona que queremos ser. Todo eso lo condicionamos a tener confianza. O sea, pensamos que el primer paso es tener confianza y luego ya es lanzarse. Pero, ¿y si no es así? Porque no es así. Ya sé que así lo parece, ¿no? Yo sé que así lo parece, pero realmente no es así. O sea, en vez de pensar, ¿tengo que sentir confianza antes de poder conseguir mis objetivos, de lanzarme a hacer algo, de ser la persona que quiero ser? O sea, plantéatelo como una pregunta. ¿De verdad tengo que sentir confianza antes de lanzarme a hacer las cosas? Porque si te lo preguntas, te digo las respuestas, no. No. Esto no funciona así. Ya sé que la mayoría lo hemos pensado así, nos lo han vendido así, nos han dicho que así era y todo lo que sea. Pero resulta que no es así. Resulta que lo que hay que hacer es primero actuar y luego ya nos sentiremos confiados. Bueno, a ver, perdonadme, ya sabéis que en cuanto empieza el frío yo ando con la garganta de aquella manera. O sea, que hay que actuar como si tuviéramos confianza, lanzarnos a la acción y luego ya nos iremos sintiendo seguros. Porque, claro, no te pasa que dices, bueno, cuando te da confianza de tal o cual cosa, iban pasando los días, los meses, los años. Bueno, a ver, me río, pero no te creas que me río de ti, ¿eh? Me río de mí misma porque yo misma he hecho eso, ¿no? Pero siempre que esperamos el momento ideal para algo, ese momento ideal nunca llega. Y si esperamos a tener confianza en algo para lanzarnos, pues a por un sueño, a perseguir algo, a un objetivo profesional, a por una persona que nos gusta, a cualquier cosa, a cualquier cosa que esperemos, a sentir la confianza, pues es que a lo mejor esa confianza que nosotros pensamos que tenemos que tener para hacer las cosas, a lo mejor no llega nunca. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Pasar por esta vida sin haber hecho lo que realmente queremos? ¿Qué no me parece a mí que sea una buena manera de vivir, ¿no? Bueno, pues esta es la primera regla de la confianza y para mí es la más importante. Porque en general, aquí es donde todos nos frenamos, ¿no? Nosotros nos frenamos pensando que necesitamos tener confianza antes de tener esa acción efectiva hacia lo que queremos conseguir, ¿sí? A ver, que me estoy volviendo loca, porque se me está conectando un pasador de transparencias. Bueno, no importa. Vale, la primera regla entonces ha quedado clarísima. No tenemos que esperar a sentir confianza. Primero vamos a poner acción. Y a base de acción vamos a conseguir ganar confianza. Porque es la única manera de ganar confianza, la acción. Porque, mirad, hay una cosa muy curiosa. Si tú buscas en la RAE la definición de confianza, pues es verdad que tiene una acepción, ¿verdad? De la seguridad que alguien tiene en sí mismo. Pero también tiene otra de esperanza. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Y entonces, como no tenemos, antes de accionar, esa seguridad que queríamos tener, vamos a tener la esperanza, ¿no? O sea, vamos a tener la confianza en que la confianza vendrá cuando desarrollemos esa acción efectiva, ¿sí? Esto para mí es la clave. Sobre todo porque veo muchísimas personas bloqueadas. Madre mía. Ahora me entra una llamada. Me da algo. Veo muchísimas personas bloqueadas por esa falta de confianza y por... Bueno, por eso. Porque creemos que viene antes el sentir confianza. A ver. No sé qué ha pasado. No sé qué he hecho. Si es que no se puede estar con tanta cosita por aquí, ¿eh? Bueno, seguimos con las reglas del juego de la confianza. La regla uno, entonces, es este. Los actos de confianza vienen primero. ¿Cuál es la segunda regla? La segunda regla es la auténtica confianza no consiste en la falta de miedo, sino en una relación distinta con el miedo. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros nos pensamos, cuando vemos a alguien, yo qué sé, a hacer una conferencia, a hacer un directo, cuando vemos a alguien conducir su vida de determinada manera, pensamos que esa persona no siente miedo. No es verdad. Todo el mundo siente miedo. En mayor o menor medida, eso sí. Pero todo el mundo siente miedo. Porque es una emoción natural. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido o cuando nos enfrentamos a algo desafiante, distinto, algo que no controlamos, algo que puede salir mal, ¿no? Y tened en cuenta que la mayor parte de las cosas en la vida no las controlamos. Querríamos controlarlas, tenemos ilusión a veces de controlarla, pero la realidad es la realidad y no controlamos casi nada, ¿no? Entonces, no se trata de no tener miedo. Si no tuviéramos miedo, iríamos por la vida como locos, descabezados. Se trata de tener una relación distinta con el miedo, ¿sí? Esta es para mí muy importante. Eso ya entra dentro, claro, del trabajo con el miedo. Seguimos con las reglas. La tercera regla. Los pensamientos negativos son normales. Los pensamientos negativos son normales y no hay que luchar contra ellos, sino de fusionarse de ellos. Aquí no me voy a extender porque tenemos un directo maravilloso que hicimos, ¿verdad?, hace poco sobre los pensamientos negativos. Entonces, si alguien no lo ha visto, nos lo pregunta en el grupo de WhatsApp, o lo que sea, y se lo enviamos. Pero aquí no nos vamos a detener. Pero esto es muy importante porque los pensamientos negativos nos quitan muchísima confianza, ¿no? Ya sabemos que estamos todo el rato con la radio puesta, ¿verdad? La radio de los pensamientos, ¿os acordáis? Estamos todo el rato con una radio y nosotros podemos intentar cambiar de emisora, pero siempre va a sonar algo en la radio. Entonces, si la radio está todo el rato sonando, bueno, hay una cosa en este libro que me partí de la risa. Voy a ver si la encuentro y os la leo. Porque normalmente cuando tú lees un ensayo de terapia de aceptación y compromiso, ¿verdad?, no esperas partirte de la risa. Sin embargo, yo os digo que me partí de la risa. Bueno, si no lo encuentro, más o menos recuerdo cómo era, pero es que me haría toda la gracia leeroslo. Aquí está. Dice, ¿os acordáis, no? Cuando hablábamos de los pensamientos repetitivos, decíamos que como está todo el rato la radio puesta, ¿no? Que nosotros podíamos hacer distintos trucos, ¿no? Entonces uno era ponerle una voz rara al pensamiento, cosas así. Entonces aquí dice, imagínate que tu mente suena a radio y suena esta emisora. Bienvenido a Radio Triple F. Flojera, fallos y fracaso. Con informativos sobre todo aquello que tienes que temer. Te mantendremos informado de todos tus fallos, recordatorios permanentes de tus fracasos. Emitimos todos los días, todo el día, todos los días. Me partí, me partí. Es buenísimo, ¿no? Emisora Triple F. Flojera, fallos y fracaso. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una emisora de flojera, fallos y fracaso todo el rato puesta? Pues lo que pasa es que nuestra confianza se va, ¿verdad? Ya no está ni en la casa del vecino de abajo, está más abajo todavía, ¿no? Entonces es muy importante controlar un poquito nuestros pensamientos, aprender a defusionarnos, todo esto que vimos en ese directo que por eso no nos vamos a entretener más. Pero sí podemos hacer un pequeño ejercicio, que podemos pararnos ahora mismo, 15 segundos, a ver qué está diciendo nuestra mente. ¿Qué te dice tu mente? A lo mejor dice, esta está diciendo tonterías, esto no acabo de verlo claro, yo no soy capaz de hacer esto, esta parece que habla en chino, estamos perdiendo el tiempo, mejor dejamos de ver esto y nos vamos a hacer otra cosa. Ya sabemos que no importa lo que diga nuestra mente, ¿verdad? O sea, nosotros llevamos en el gimnasio emocional online, llevamos pues desde septiembre, haciendo prácticas de observar lo que dice la mente. Entonces la idea no es juzgarlo, ni reprocharnoslo, ni por supuesto hacerle caso, ¿no? La idea es simplemente ser conscientes de que tenemos ahí la radio puesta siempre y darnos cuenta de lo que estamos pensando en el momento, no para engancharnos a ello, o sea, no vamos a morder el anzuelo del pensamiento que nos está viniendo, pero sí vamos a ser conscientes de lo que estamos pensando, porque al ser conscientes de lo que estamos pensando nos estamos difusionando del pensamiento, o sea, estamos creando una diferencia entre yo y el pensamiento, siendo conscientes de la diferencia y sabiendo que yo no soy el pensamiento, ¿sí? Bueno, pues nada, no olvidemos esto nunca y seguimos con nuestra regla del juego. A ver, nos vamos a la regla número cuatro. La regla número cuatro es la autoaceptación es el triunfo de la autoestima. ¡Guau! Claro, ¿cómo vamos a tener confianza en nosotros? No podemos tener confianza sin autoestima. Autoestima y autoconfianza van de la mano, ¿no? Son gemelitas. Si no nos aceptamos, no hay manera de ganar confianza. Por eso hemos trabajado, ¿verdad, en GEO? Hemos trabajado la aceptación, hemos trabajado la aceptación de la vida, hemos trabajado la aceptación de los demás y hemos trabajado nuestra propia aceptación. Y nos queda mucho que trabajar. Sí, sí, siempre queda que trabajar. Pero toda vuelta que le demos al tema, ¿verdad? Ya notamos efectos. Creo que eso es la gracia, ¿no? Entonces, esta es la regla número cuatro. Que la autoaceptación es el triunfo de la autoestima. O sea, que no podemos tener autoestima si no tenemos autoaceptación, ¿sí? Vamos con la número cinco. La número cinco tiene que ver con los valores. Dice, afirma tus valores con suavidad, pero síguelos con firmeza. ¿Por qué los afirmamos con suavidad? Bueno, pues porque en realidad nos encantaría decir, ¿no? Que todo en nuestra vida gira alrededor de nuestros valores y todo va alineado perfectamente, pero es que somos humanos y esto no nos ocurre. Entonces, por eso decimos lo de afirma con suavidad, ¿no? Suavemente. Suavemente, pero eso sí, intenta ser firme a la hora de seguirnos. Nos despistamos de nuestros valores porque nos metemos mucho en la rueda de hámster, ¿no? El hacer, hacer, hacer. Y nos metemos en conseguir. ¡Ay, por Dios! Ya está. Yo creo que ya hemos tenido todos los accidentes, ¿no? Cuando nos centramos en conseguir, 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 lo que estamos consiguiendo es desengancharnos de nuestros valores y de las cosas que son importantes para nosotros en la vida y así no podemos tener confianza. No podemos estar bien. Por eso esta es la regla número 5. Y la regla número 6 también tiene que ver con los valores. A ver. A ver dónde está la regla número 6. Es que tengo aquí la chuleta. Nada. La regla número 6 está aquí. El verdadero éxito consiste en vivir de acuerdo con los propios valores. ¿Sí? Bueno, que ya lo sabemos. No es que sea nada nuevo. Pero la cosa es, aparte de saberlo, implementarlo en tu vida, ¿no? Hacer que de verdad tu vida esté de acuerdo con tus valores. Y aquí es interesante hacernos preguntas, ¿no? De para qué queremos más confianza, ¿no? ¿Qué haríamos distinto? ¿Cómo trataríamos a la gente? ¿Qué cosas haríamos distinto? ¿Cómo hablaríamos? ¿Cómo andaríamos? ¿Cómo? O sea, ¿qué cambiaría? ¿Por qué es importante esto? Pues porque cuando tú te preguntas qué harías distinto si tuvieras toda la confianza del mundo, si no te falta la confianza para emprender ninguna cosa, pues sale un poco la visión de ti, de lo que a ti te gustaría hacer. O sea, salen las cosas que valoras, ¿no? Entonces, es una buena forma también de examinar cuáles son nuestros valores. Salen nuestros valores y salen también nuestras metas más importantes en la vida. Por eso es interesantísimo, si no queréis ahora, porque bueno, tampoco tenemos mucho tiempo para pararnos, pero es interesantísimo que nos paremos a pensar qué haríamos distinto. Pues eso, ¿cómo sería mi cuerpo? ¿Cómo andaría? ¿Cómo me relacionaría con otros? ¿Qué le diría a la gente? ¿Qué haría que no estoy haciendo ahora? ¿Cómo lo haría? O sea, ser conscientes de todas esas cosas que haríamos si tuviéramos confianza nos conecta con las metas que son importantes para nosotros y con nuestros valores, ¿no? Por eso es tan interesantísimo hacer el ejercicio. Yo os lo recomiendo en cuanto tengáis un rato, ¿vale? Seguimos con más reglas. La regla número 7. No te obsesiones con el resultado y apasiónate por el proceso. Esto ya tiene que ver con una cosa que destaca mucho en todas las terapias de tercera generación psicológicas, ¿verdad? Porque la psicología científica ha demostrado lo que ya se sabía, ¿no? En algunos sitios ya se sabía, pero nos ha venido muy bien saberlo aquí en Occidente. Y es que la mente tiene sus propias reglas. Y si no desarrollamos la presencia, el mindfulness, el estar en el aquí y el ahora, pues no hay manera de apasionarnos en el proceso. No hay manera de disfrutar. El ir de un lado a otro, el conseguir metas, el vivir, ¿no? Y además hace que nos metamos en todo eso que hemos dicho que nos fastidia la autoestima. En esas expectativas muy elevadas, en juzgarnos con excesiva severidad, en preocuparnos mucho por el miedo, ¿no? Si no nos metemos bien, ¿no? Por eso es tan, tan, tan importante. De hecho, hay otra regla que también hace referencia a eso. La regla número 8. Vuelve a hacer referencia al miedo. Dice, no luches con tu miedo, acéptalo, confraterniza con él y encaúzalo. Claro, no nos vamos a poner ahora a hablar del miedo porque estamos hablando de la confianza, pero es importantísimo examinar qué relación tenemos con nuestro propio miedo. Porque si no sabemos gestionarlo bien, no hay manera de avanzar en nuestra confianza, en nuestra autoestima y conseguir todas las cosas que queremos en la vida, ¿sí? Bueno, pues ya estamos terminando las reglas, por Dios. La 9. La 9 dice, el fracaso duele, pero si estamos dispuestos a aprender de él, puede ser un maravilloso maestro. Claro, ¿a quién no es tan grave fracasar en algo? Queremos fracasar en muchas cosas, ¿no? Ya sé que suena muy tópico lo de te caes y te levantas, pero realmente qué esperamos, ser perfectos, no fracasar nunca. Si nos da tanto miedo al fracaso, jamás, jamás avanzaremos hacia las metas que queremos conseguir. Porque el miedo al fracaso nos va a parar, nos va a hacer poner cualquier excusa para empezar mañana y no hoy, cualquier cosa que queramos hacer. Es tan importante quitarle peso al fracaso, que no sé por qué estar en el número 9 de las reglas, porque yo la había puesto un poquito antes. Pero bueno, estamos siguiendo a este autor. Y vamos con la 10. La clave del máximo rendimiento es la plena implicación en la tarea. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo que hemos dicho antes de la atención plena. Si yo me implico 100% en la tarea, no tengo la radio todo el rato ahí sonando, ¿no? Porque llega un momento en que los pensamientos van acordes con mi total atención a la tarea que estoy realizando. Y entonces es el momento fantástico para dejar de oír la dichosa radio del miedo, de las preocupaciones, de los fracasos, de los errores, ¿sí? Pues estas son las 10 reglas, ¿sí? Si queréis hacemos un pequeño resumen, pero luego hay una conclusión del autor en tres puntos. Pero bueno, el resumen sería imprescindible, imprescindible recordar que los actos de confianza vienen primero, antes que la sensación de confianza. Que la auténtica confianza no consiste en falta de miedo y que tenemos que aprender a tener una buena relación con nuestro miedo, a gestionarlo bien, ¿no? Que los pensamientos negativos son absolutamente normales, que necesitamos autoaceptarnos, porque si no, no podemos confiar en nosotros, si no nos aceptamos, evidentemente, que los valores son los que van a marcar la satisfacción con la vida, ¿no? Con nuestra vida, vivir de acuerdo a nuestros valores, que nos tenemos que apasionar por el proceso, que tenemos que aprender del fracaso, claro, y implicarnos plenamente en las tareas que hagamos, ¿sí? Y este es el resumen de las diez reglas del juego de la confianza. Y hay tres puntos de todo esto. El autor concluye con que tenemos que aprender a manejar eficazmente pensamientos y sentimientos. Tenemos que asumir el control de nuestras acciones, o sea, tenemos que decidir nosotros lo que hacemos y lo que no hacemos, no nuestro miedo, no nuestra preocupación, no nuestro miedo al fracaso, sino nosotros. O sea, tenemos que asumir el control de nuestras acciones a pesar de la incomodidad, de los pensamientos negativos, de los sentimientos de inseguridad, que son realmente muy incómodos, ¿no? Pueden ser brutalmente incómodos, de hecho. Y también tenemos que asumir el control implicándonos de lleno en aquello que hagamos. O sea, cuando pongamos acción, poner conciencia plena, estar en mindfulness en esa acción, ¿no? Y esto es, esto es. Este es el juego de la confianza, estas son las claves y esta es la conclusión. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues ya sabes, esto no se hace así de la noche a la mañana, sobre todo si tenemos un poquito deteriorado nuestro, ¿cómo diría yo?, nuestro sistema emocional, ¿no? Nuestro mundo emocional está un poquito... Por eso estamos con faltas de confianza, porque normalmente nos cuesta conectar con lo que sentimos, pero si además eso que sentimos es bastante, bastante molesto, lo que hacemos es tender a evitarlo. Y entonces acabamos, pues, encapsulando emociones, intentando no hacer caso a los pensamientos, pero así lo que hacemos es que se sale más de madre, ¿no? Sale la dichosa radio, que no calla, la mente no para, ¿no? Y nosotros, bueno, pues, podemos estar aquí, podemos asistir a una conferencia, podemos ver un vídeo de YouTube, podemos picotear o podemos tomarnos en serio la cosa, ¿no? O sea, poner acción en serio. Si te apetece poner acción en serio, pues vamos a empezar una edición de eficacia mental en enero, estamos ahora en una mentoría grupal, desarrollando la confianza. En esta mentoría grupal ahora ya no se puede entrar, porque ya está cerrado, pero vamos a abrir, en el mes que viene, abrimos otra vez el gimnasio emocional online, y vamos a trabajar en asertividad, en cuestión de conflictos. Y después, otro trimestre, dudo si volver a trabajar el miedo o trabajar directamente la confianza o trabajar la autoestima. Tengo duda, pero seguiremos ahí haciendo mentorías grupales, porque lo que sí tengo muy claro es que, aunque nos haya resonado algo, ¿no? De lo que hemos visto, aunque hayamos dicho, ah, cuánta razón tiene, ah, pues es verdad, ah, pues me voy a tomar esto en serio, pues al final la vida nos come un poco y como que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Y entonces al final nos quedamos ahí como mirando y pensando que los demás sí que lo consiguen, pero nosotros no. Así que nada, te invito a que intentes tener mayor bienestar y te invito a que tengas mayor bienestar a pesar de tu radio encendida, ¿no? A pesar de tu sintonía. Bueno, que a veces la sintonía pues es una cagada, es una parte de ti que toma el control, ¿no? Pero no eres tú. Eso es lo interesante. No eres tú. Por Dios. Si vuelve a salir, a sonarme el teléfono ya me da algo. Y la conclusión es, esta es una conclusión con la que yo acabo muchas veces, que es una frase de Cantinflas. Dice, la primera obligación de todo ser humano es ser feliz y la segunda es hacer felices a los demás. Así que nada, desde luego la confianza es una cosa que necesitamos, ¿verdad? Para ser felices. Y con esto, he ido un poco rápido yo creo. Pero bueno, la idea era contaroslo todo y ahora mirar ya si hay preguntas. Aquí veo que alguien que se ríe de lo de la flojera. Sí, sí. Flojera, fallos y fracaso. Era la triple F. Vale, pues ahora por favor, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, me lo decís. Por aquí comentan, la falta de confianza me hace ser mucho más lenta. Pues mira, una de las cosas que hace, que además es un tema que estuve dudando también, si hacer un directo sobre ello, porque mucha gente me ha pedido que hablemos de las somatizaciones, porque cada vez es más frecuente, ¿no? hay un montón de enfermedades que la medicina tradicional occidental ya reconoce que son de origen psicosomático y entonces, ¿cuándo somatizamos? ¿Cuándo generamos enfermedades en nuestro cuerpo? Cuando la falta de confianza nos hace más lentos a la hora de tomar decisiones. O sea, cuando detenemos las decisiones por falta de confianza. que es lo de todos los días, ¿no? O sea, me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa al vecino, nos pasa a todos, a todos. Pero yo creo que es importante ser un poquito conscientes, ¿no? De cómo nos machaca física y emocionalmente la falta de tomar decisiones. Nos falta confianza y entonces nos cuesta decidir, nos cuesta mucho tomar decisiones y retrasamos cada vez que retrasamos las decisiones lo que estamos haciendo es vapulear nuestro sistema, ¿no? La amnóstasis del cuerpo y nos generamos enfermedades. Así que, por favor, por favor, vamos a tomárnoslo en serio. Perdemos la confianza por nuestro estilo de vida o unas expectativas muy altas. Sí, porque el estilo de vida que llevamos sobreestimula el cerebro. Lo hemos dicho muchas veces. Entonces, cada vez que sobreestimulamos el cerebro, el cerebro pobre no puede funcionar muy bien. Y entonces, al estar estresado el cerebro se mete todo el rato en bucles destructivos. Se centra en lo que te preocupa, en lo que puede salir mal. O sea, se pone en modo alerta, en modo amenaza, en modo defenderme de una amenaza. y nuestro estilo de vida es bastante criminal para la confianza. De hecho, ese es el problema. La falta de confianza me ha limitado a cumplir mis objetivos y dejado todo a medias porque creo que yo no puedo. fíjate que si lo has dejado a medias puede haber ahí miedo a qué pasa cuando lo acabas, ¿no? Que no es lo mismo, porque fíjate que la mayor parte de la gente que cree que no puede ni siquiera empieza. Pero si tú lo has dejado a medias tienes que tener ahí algo relacionado con el acabar. Análízatelo que puede ser muy curioso. A mí me ha limitado muchísimo la falta de confianza al emigrar. ¡Guau! Claro, es que es normal que surjan muchas inseguridades cuando se emigra. Eso es lo lógico. Vaya. Entonces, esa es la cosa. ¿Yo voy a sentir inseguridad? Sí. Entonces voy a coger a coger a mi inseguridad y no voy a dejar que determine mi acción, ¿no? Mi acción la voy a decidir yo. Sí. Vamos a ver si hay más comentarios o alguna pregunta, cualquier cosa. ¿Puedes decir algo acerca de nuevo? Si hemos creado un nuevo grupo de WhatsApp, porque nosotros en Energía Noz Emocional Online compartimos mucho por el chat privado de WhatsApp. Entonces, el equipo ha pensado que puede ser interesante las personas que os apetezca profundizar en eficacia mental, en la higiene emocional, en la gestión del miedo, en todas estas cosas, o que tengáis alguna pregunta o lo que sea, pues lo vamos a hacer juntándonos todos en un chat, ¿no? Solo personas que de verdad estén interesados en poner acción, ¿vale? No es un sitio para quejarse ni para hacer terapia de grupo, ¿no? Es un poco para compartir información, para darnos consejos. Entonces, si alguien puede poner el enlace, es un grupo de WhatsApp nuevo que hemos creado ayer o antes de ayer. Los que me estáis viendo en Instagram, está puesto en mi biografía el enlace. Entonces, hay un registro y ahí te lleva un botón y clicas y entras en el grupo de WhatsApp. Vamos a dar también alguna sorpresita, ¿eh? Vamos a estar ahí un poco, vamos a mimaros un poquito. Si queréis que os mimemos al grupo de WhatsApp, ¿vale? Cuesta salir del miedo y me volví experta en evadir incluso, claro, es que todos somos expertos de la huida. Es que huimos de bien, ¿verdad? Ese es otro tema que me pedís mucho en los directos, la postergación. Pues es que la postergación tiene que ver con esto. ¿Por qué postergamos? Porque tenemos falta de confianza. Si no tuviéramos falta de confianza, no postergaríamos, haríamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Por culpa de los demás tengo miedo a los proyectos y es una lucha constante. Ah, mira, no vamos a culpar a los demás. Los demás han hecho lo que hayan hecho y a mí me ha afectado como me ha afectado, ¿sí? O sea, es mi interpretación de lo que hacen los demás porque entenderás que puede haber personas que aunque los demás hagan algo, ellos no les afecte a su confianza, ¿no? Es verdad que muchas veces estamos en momentos muy vulnerables y lo que hacen los demás nos afecta, pero vamos a intentar no echar varones fuera. No vamos a echar la culpa a los demás de nada, ¿sí? Esto es muy importante porque también es una forma de empoderarnos. Piensa que si tú le echas la culpa de algo a los demás, estás poniendo en el rol de víctima y el rol de víctima es un rol de pobrecito desempoderado que no puedo hacer nada. Ese no es el rol que queremos. Así que no vamos a culpar a los demás, ¿vale? Tampoco nos vamos a culpar nosotros, ¿eh? La culpa la vamos a dejar en la basura. No queremos culpa bajo ningún punto, pero vamos a responsabilizarnos de cómo nos sentimos, de cómo nos hemos sentido con aquello que han hecho los demás y de cómo aprender a gestionarlo. Vamos a coger el toro por los cuernos, ¿vale? Vamos a... Voy a intentar ver... Es que esto es muy difícil porque tengo tanta pantalla y tanta cosa abierta. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Ah, bueno. Hay una persona que nos da las gracias. De nada. Un placer, un placer compartir. El link de los pensamientos negativos. Pues mira, está en el canal de YouTube, si no recuerdo mal. O este fue en Facebook. ¡Ay, Dios mío! Ya son muchos directos, ya no me acuerdo dónde está. Vamos a hacer una cosa. Ahora, cuando acabe el directo, porque yo ahora mismo no tengo mal el enlace, lo ponemos en los comentarios, ¿vale? Lo ponemos ahí, lo buscamos, que no me acuerdo si estaba en Facebook o estaba en YouTube. Estás haciendo compañía en mi internación. Por miedo, perdí la confianza en lo que debía hacer. Me hiciese miedo y aquí estoy resolviendo el problema de salud. ¡Qué bueno! Enhorabuena. Enhorabuena. Encantada de estar haciendo tu compañía. Muy bien. Me cuesta mucho ver las preguntas que hacéis en Instagram. Un gusto verte, Guadalupe. Buenísimo. Yo también encantada. Y además, habéis visto qué puntual he sido. Y quizá ha ido un poco rápido. ¿No? Bueno, he ido un poco motorizada, es verdad. Pero ¿sabéis qué pasa? Que cuando hablo así un rato seguido me empiezo a dar la tos y no quiero tener más ataques de tos en directo. ¿Qué link se necesita? El de... El del directo que hicimos de los pensamientos repetitivos están pidiendo. Si lo encontráis bien y si no, luego lo ponemos. No pasa nada. Lo pasamos en el chat o lo que sea. Los datos del WhatsApp, sí. Susana, a ver si puedes poner otra vez en el chat el grupo de WhatsApp. Lo ponemos también cuando acabe el... En Instagram está en la biografía y en YouTube lo que haremos será ponerlo debajo del vídeo, ¿vale? por si queréis entrar. Estoy pensando sorpresitas, pero bueno, voy a ver un poco en qué andamos. ¿Cuál es la conclusión de hoy? Bueno, una que me he explicado divinamente porque no hay ninguna pregunta. y otra es el principio. ¿Os acordáis al principio lo que hemos dicho? Que el autor decía que las personas que tienen problemas de confianza son personas que creen que el problema lo tienen ellos y no se dan cuenta de que han caído en una trampa, ¿no? Como si se hubiera atrapado el pie un cepo y van ahí cojeando, renqueando y se creen que el problema está en ellos. No se dan cuenta de que están atrapados en una trampa. Eso para mí es la clave, ¿no? Que nos pensamos que estamos con problemas nuestros y no, no, no. Es que estamos atrapados en trampas. Por eso es tan importante entender bien nuestra mente, cómo funciona ordenar la mente. Eso es lo que hacemos en eficacia mental, ¿no? Y en el gimnasio emocional online nos hemos dedicado un poco, esta impresión última, estamos un poco en trascender la mente. Vamos un poquito más allá de la mente, pero primero hay que tenerla ordenada, ¿sí? Primero hay que tenerla ordenada. Si queréis organizamos un directo en poco tiempo y hablamos un poquito de cómo se tiene eficacia mental, pero os voy a recordar, sí, los primeros cuatro pasos porque tienen todo que ver con la confianza, ¿no? El primer paso de la eficacia mental es recuperar un poquito de energía porque tenemos la energía dispersa en miles de tareas inacabadas y entonces nuestra mente lo único que hace es meterse en una trampa mental detrás de otra. El segundo, la segunda clave es gestionar el estrés. Ya lo sabéis. El estrés, el estrés es perjudicial me refiero, ¿no? Después, como gran parte del estrés tiene que ver con una mala gestión emocional, aprender a gestionar las emociones. Esa sería la tercera clave, ¿sí? Y la cuarta clave, aprender a estar en mindfulness, aprender a estar en el aquí y el ahora. Y veis que es importantísimo. Todos, todos, todos los autores que a mí me están gustando muchísimo de los últimos tiempos se centran en lo mismo. hay muchísimas terapias que se están basando en el mindfulness porque es que si no conseguimos tomar un poquito la mente, ¿no? O sea, entrenarla para estar en el momento presente es que no hay manera ni de ser feliz, ni de tener confianza, ni de avanzar hacia nuestras metas, ni de sentir satisfacción, ni de sentir bienestar. Entonces, esos son los cuatro pilares de la eficacia mental. Con esos cuatro pilares ordenamos un poquito la mente, empezamos a a decirle por dónde tiene que ir y no dejarla ir a donde quiere, ¿no? Y luego ya los siguientes pasos son pues reprogramar el cerebro para ser feliz, diseñar la vida como quieres, ver un poco qué te impide tener hábitos saludables y por último conectar con los demás profundamente, ¿no? Pero primero, lo primero, primero esos cuatro pasos y luego ya si queremos trascendemos la mente pero primero tenemos que organizarla un poquito porque si no, no hay manera, ¿sí? Así que nada, os animo a poner acción y me voy a la regla uno, ¿eh? Os acordáis de la regla uno, ¿verdad? Que dice que primero, primero es la acción y luego ya vendrá el sentimiento, ¿no? O sea, los actos de confianza vienen primero, o sea, que tenemos que poner acción. Si nosotros ponemos acción, conseguiremos mejorar nuestra autoconfianza pero si no ponemos acción por más que conozcamos de autoconfianza, de autoestima, pues si nunca lo implementamos, ¿no? Hay que remangarse y ponerse a trabajar en ello y ponerte a trabajar en ir hacia tus metas genera un aumento de confianza porque cada vez que evitamos algo nos estamos machacando la confianza y la autoestima. O sea, imaginaros, yo que sí, tengo agorafobia, ¿vale? Y esta mañana tengo que ir al médico y no quiero ir al médico tal, lo retraso no sé cuántos meses. Si yo me esfuerzo a ir al médico estoy dando un paso para desarrollar mi confianza. Si yo no voy al médico lo que estoy consiguiendo es destruir todavía más mi confianza. Y así con todo, así con todo. Cualquier cosa que nos dé miedo, cualquier cosa que postergamos, cualquier cosa que evitamos, es normal que la evitemos porque intentamos no meternos en esas emociones tan desagradables. O sea, que es absolutamente normal y nadie tiene que fustigarse ni criticarse ni enfadarse consigo mismo. Es absolutamente normal intentar evitar aquello que nos genera incomodidad. Ahora bien, aunque es normal, también es perjudicial porque cada vez que yo evito algo para no estar sometida a esa incomodidad estoy machacando mi autoestima y mi autoconfianza. ¿Sí? O sea, me estoy alejando todavía más de lo que quiero conseguir. Así que acción. Conclusión. Acción. Poner acción. Ir hacia algo. Acción pequeñita, pequeños pasos, poco a poco. Cada gotita suma. Pero acción. No os quedéis así contentos ahora. Como yo ya he visto en una conferencia sobre la confianza, ya pongo el check. No, no puedes poner el check. Hay que poner el check cuando pongas acción. ¿Sí? Si no, no vamos a ver cambios. No vamos a ver cambios de verdad, sostenibles, duraderos. Bueno, pues aquí lo dejamos. Si queréis cualquier cosa ya sabéis dónde estamos y si entráis en el grupo de WhatsApp ahí os mimaremos un poquito. ¿Vale? y seguimos en esto. Estoy abierta a cualquier propuesta que tengáis. ¿Sí? Pero no penséis que existen claves mágicas. Y si alguien nos dice que hay una clave mágica para hacer así y mejorar todo tu estima, todo tu confianza, tal, pues ya sabes que es mentira. Así que si existiera ya lo habríamos hecho todos. Así que nada, pico, pala, pico, pala, pero por favor dadle al pico y a la pala. Bueno, pues un placer que estéis muy bien y quedamos a vuestra disposición para la próxima.